Paso con el camión lo más bien y, bueno, y agarré, se me abrió la calle. ¿Se te abrió abajo del camión? Se abrió abajo del camión. ¿Con qué venías cargado? Con arena, hacia el Club del Grano. ¿Se puede circular por acá los camiones de Gran Porta? Sí, sí. ¿No tenés ninguna restricción? No hay ningún cartel que lo diga. Se puede andar. ¿La primera vez que te ocurre? La primera vez que me ocurre. ¿Cuántos años de camión era? Y de chico. No lo podías creer. No lo podías creer, un susto bárbaro porque, bueno. Lo más bronca que me da es que ahora son fierros. Ramón, ¿dónde está? Que venga y vea todas estas cositas. El intendente, ¿qué hace? Ahora, bueno, son fierros, se van a arreglar. Pero si un auto, se mata una familia, un pibe. Porque acuera el pozo que hay. ¿Te imaginas dónde vas a parar? Tiene como tres metros para abajo eso. ¿Y ese te hundió del camión? Se hundió el tren delantero, el acoplado. Bueno, se arrancó porque se calzó la rueda y yo con el envión me arrancó todo el eje delantero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!